Muy buenas amigos, ¿cómo están? Aquí GANUKTORS con un nuevo episodio de Undertale, claramente, ahí se ve. Y bueno, proseguimos en la parte que nos quedamos. La verdad no sé por qué se escucha así tan bajo el sonido. A mí puede que se me escuche así full alto, pero el sonido no sé qué le pasa. Yo escucho así poquito alto, full alto. Comenzamos con ella. Ese perro se considera un artista, pero nunca sabe qué crear. Seguramente no ayude que su cerebro sea del tamaño de una croqueta. ¡Oh, qué mala! ¡Qué mala! ¡No! No, la fergué. ¿Qué es esto? Es un montón de nieve con una palabra saldita con un rotulador rojo. Ok. Es un papyrus de nieve. Pues nada se asemeja a la calidad, claramente, ahí se ve. Claro. Proseguimos. Vamos por acá. Esto vamos a hacerlo... ¡Rápido! ¡Chamangas! Para acá. Para acá. Vamos. Bájale bien. Listo. Ahí sí. Vamos. Muy bien. Oye, ¿qué es eso? Algo, algo tenía en mi cabeza. Ale, Sans. ¿Qué pasa? Bueno, no es nada. Uy, me están observando ojos. ¿Te has perdido? ¡Hola! ¿Eres feo, Juan? Vamos a despojar. Quitas una mella rellena con nuggets de pollo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tal vez tenga que quitarle las cosas. Y no voy a dejar que me peguen. Voy a quitarle las cosas. Posiblemente sea mi amigo así. Qué bonito. Vámonos. Vámonos, dije. ¿Hay una casa ya? ¿Hola? ¿Cómo llego a esa casa? ¿Alguien me dice cómo llego ya? Qué miedo. Es una puerta. Es una puerta. Es una puerta. ¡Sé que es una puerta! ¿Oh? Es una puerta. Bueno, posiblemente no. Posiblemente no haya nada aquí. Así que me voy nomás. ¿Qué me dice, Sans? ¡No te estoy siguiendo! ¡Animal! ¿Qué crees? ¿Que me gustas o qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es aquí? ¿Qué? A ver. ¿Qué caseta de perro tan pequeño? ¡Guau! Jeje. ¿Por qué no? ¡Uy! ¡Eso bueno animal tiene cola! ¡Y una cabecita! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué tierno! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Animal! ¿Qué es esta canción? ¡Tun, tun, tun! Vamos a llamarle. Vamos a llamarle. Llamas a Grildor. Salta hacia ti. Salpicando por toda tu cara. Oye. Ok. Vamos a acarcerle. ¡Oh! ¡Oh! Entonces el despierto está muy emocionado. ¿What? ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Pero igual! Bueno. Dejo que quiere jugar. Hace una bola de nieve y las rojas para que le atrape el perro. Se aplasta en el piso. Greg no recoge toda la nieve. ¡Qué bonito! Pero está muy cansado. Es que eso es sobre ti. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! Pero aún no se ha acariciado lo suficiente. ¡Wow, wow! ¡Wow! Se voltea y deja las patas en el aire. ¡Wow, wow! ¡Uy! ¿No puedo acrochar? Solo la panza está prohibido. ¡Qué hueá! ¡Ay, ay, ay! ¡Animal! ¡Yo que te hice! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Chao! ¡Ya no te jodo más! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Uy! Espérate. ¿Cómo alcanzas a mi natura en ese traje? ¿Qué hueá es esto? ¿Qué hueá es eso? ¡Ay! ¡Me explica! Bueno, yo, yo prosigo, yo prosigo. ¡Hola, papyrus! ¡Humano! Este es tu último reto y el más peligroso. Contempla el desafío de terror mortal. Seguramente lo pueda lograr, así que no me preocupo. Cuando diga la palabra, se activará. Disparan. ¡Oh, y qué malo! Todo se volverá violentamente arriba y abajo. Solo quedará la menor posibilidad de victoria. ¿Estás listo? Porque estoy a punto de hacerlo. ¿Aló? ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy a... Voy a activarlo ya. ¡Actívalo, hueón! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Pruébame! ¡Prueba! ¡Prueba mi pinche determinación, poh, hueón! Pues, eh, a mí eso no me parece que está muy activo. Bueno... Ese desafío parece quizá demasiado fácil para vencer. ¡Ay, qué malo! Si no podemos usar, soy un escalito príncipe. Casi no. ¡Qué rayos! ¡No! Menos mal. ¿Cómo que menos mal? ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria decisiva para Papyrus. ¿Qué? 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 Yo me voy para el caso. ¡Adiós! ¡Torrel! ¡Ábrame la puerta que aquí voy! ¡Uy! ¡Te vi! ¡Oye, Flori! ¡Marraco, te vi! ¡Oye! ¿Me estás siguiendo o no? ¡Yo te vi, maraco! ¡Te vi, te vi, te vi, te vi! ¡Pinche Flori! ¡Ah, no sé qué va a hacer mi mano ahora! Si fuera tú, me aseguraría de entender los ataques azules. No, ya, ya los entendí, tranquilo. ¡Bienvenido a Snow Green! ¡Punto de guardado! ¡Tienda! ¡Hola, viajero! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Guante duro! ¡Ataque cero! ¡Banda! ¡Bandana mask! ¡La armadura tiene abdominales, bien! ¡Conejo canela! Creo que quiero más defensa. ¡Saludad a Rola! ¿Aquí de dónde viene la capital? Ya no quiero saber nada más. Ya me voy a morir a tanto. Bueno... ¿Y si utilizo el adoso? ¿Estás equipado a la banana masculina? ¿Masculina? Voy a dejar... ¿Cuántos peces tengo? No tengo todos. Voy a dejar los caramelos. Y la tarta de caramelo. Y el trozo de nieve. No, me voy a llevar a los caramelos. ¡Hola! ¡80 de oro! Bueno, ¿qué le hacen? Vamos a ayudar a la gente con el dinero. ¡Uy! Pero el tipo como ronca. ¡Wey! ¡Qué rayos! ¿Qué? 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 ¿Qué es esta? El tipo es músico. Está roncando y es músico. ¡Hola! Parece que has dormido muy bien. Lo cual es increíble porque... Solo has estado arriba como dos minutos. ¿Qué? ¿Qué tienes tu dinero? Puedes pararme si te quedas toda la noche. ¡Oh! Román dice que a mí puede recuperar sobre todos tus P.S. máximos. ¿Qué son los P.S. máximos? ¡Oh! ¿Qué te llaman? ¡Chao! ¿No quieres caminar al otro lado del pueblo? Prueba el túnel su... ...enevado. Estás... ... ... ... ... Y aquí hay algo sobre la portuga. ¿Verdad? Habrá de... Sí, 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 sí. Los adolescentes se atroperan muy bien. Ok, ok. Yo quiero este... Ok. Sante y varios vecinos. Ok. ¡Hey! Tú también eres un niño, ¿verdad? Ok. Ok, no me interesa. ¡Uy! Yo te conozco. A ustedes también los conozco. ¡Lol! Ok. Eh... Bueno. Ok. Parece que está por... ¿Cómo es eso? ¡Eso es imposible! ¡Oh, what the fuck! Me voy. Me voy a reírse. Bueno, me voy para arriba. ¡Esa piedra me habló! ¡Ah! ¡Ser joven! Una vez más el mundo parecía tener el límite. ¡Toc, toc! ¡Ah, qué! ¡Qué toque tiene! ¿Y si sigo tocando? ¡Ya me cansé de tocar! ¡Oh! ¡Vale, hermano! ¡Qué fuerza del hermano! ¿Por qué botas el hielo al... Bueno. Bueno, ya no me meten asuntos que no... ¿What? ¡Ring, ring! ¡Hola! Puedo hablar con... Espera un segundo. ¿Me he equivocado de número? ¡Oh! ¡Oh, me he equivocado! Lo siento, el mercado. Le juro, juro que no volverá a pasar. ¡Oh, me he equivocado! Le hice al mercado. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Bueno, yo... Ya voy. Biblioteca. Bienvenido ahorita a la biblioteca. Si lo sabemos, el cartel está mal escrito. Espérate, ¿qué? Biblioteca. No, biblioteca. Biblioteca. Y yo leyendo mal. Esa mirada que tienes. Esa ayuda... ¿A quién se le dificulta la sopa de letras? ¿No es así? ¿Qué? Lo hice por ayudar a papá. ¿Qué te pasa? ¿Qué es aquí? Oye, quiero leer. Amo a trabajar en el periódico. Bla, 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 bla. Tú. Todos, todos. Cuando me come mi profesor. Bla, 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 bla. Ok. Nos trae esa alma desconocida. Interesante. Eh, ¿cómo que parte 4? Bueno, me supongo que esa es la parte 1. No. Los funerales, vamos técnicamente hablando, son la leche. Cuando las motos envejecen y estiran la pata, se vuelven en polvo. ¿Qué? Los funerales tomamos el polvo y luchamos en el objeto favorito de la persona. Así su esencia vivirá en esa cosa. Eh, ha llegado ya el mínimo de hojas. No estoy cansado de escribir esto. Ok. Voy a volver otro día para leer eso de la historia de monstruos. Es aquí. Es un mozón. Dejamos a ser de curro basura sin leer. Este mozón está etiquetado por Pyros. Mira dentro. Está vacío. Me supongo que este es el santo. Ah, así que esto es aquí, eh. Muy bien. Está cerrado por dentro. Por dentro. Ok. ¿Cómo crees que se hacía por dentro? ¿Y por qué no? Ni un carajo. Avanza. ¡Papyrus! Reconozco tu estilo, Bernadine. ¡Humano! Permíteme hablarte. Espera, esperame un segundo si sacan una cosita. No puedo sacarlo. Bueno, un pequeño corte porque se va a sacar una cosa, así que me voy bien. Humano, permíteme hablarte de unos sentimientos complejos. Sentimientos como la alegría de encontrar a otro amante de la pasta. ¿Qué? La admiración de las habilidades de otro para resolver puzzles. El deseado de que una persona guay y lista crea que tú eres guay. Esos sentimientos deben de ser los que tú estás... ¿Qué? No, yo no siento eso. Ok. Ve, yo no soy solitario. ¿Qué te pasa? ¿Me serás mí? No. ¿Eh? ¿Por qué no? ¡Eh! Voy a pelear con papayros. Pensaba que contra el primero que iba a pelear era... ¡Aquí hay un bug! ¡Aquí hay un bug! Nivel 3, peces 34 de 28. ¿Qué es esto? Bueno, como sea. Papayros está bloqueando el camino. No pienso pelear contra ti. Eh... Descripción. Papayros, ataque 20, defensa 20. Le gusta decir niejegé. Niejegé. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Vamos a coquetear. Bueno, yo ni cocinar puedo algo. Así que... Oh no, eh. Esa humildad me recuerda a mí. ¿Qué? Ay, me caí. ¿Cuál cita? ¿Me vas a atacar o no, animal? ¿Qué? Y si, insulto. Y si, dejo que me ataque. Este sí que es pendejo. ¡Eh! ¡Oye! No sé que me dejé atacar antes, pero no esperé tanto, animal. Ahora ya eres azul. Ese es mi ataque. Ese es mi ataque. ¡Oh! Ahora eres azul. ¡One! ¡Hijo del mal! ¡Oye! Ahora se puso más agresiva la canción. No pienso luchar contra ti, animal. Me caíste bien. No me puedo atacar. No me puedo atacar. No me puedo atacar. Ok ¡Woohoo! Casi esto me da ¡No! ¡Ah! Descansé, descansé ¡No! Ok, eso me pasó por animal ¿Quién es un Dain? Un Dini No, 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 no Bien, bien, papá Y solo saltando y nada más Dale, dale, espero lo mejor de ti ¡Ay, cabrera! ¡Eh! ¡Pobre sants! Ya no voy a dejar que me peguen ¡No! Voy a desaparecer, Juan No quiero morir No Alguien como tú es poco común Juan, voy a morir Voy a morir No, ya no me ataques Ya no me ataques Ya no me ataques Ya no me ataques Me ataques ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Marajo! ¡Uy! Eras muy grave Te he podido cantar ¿Eh? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Piensa que soy un animal ¿What? Pero esto ni siquiera está bien hecho No, yo me voy a chingar No creo que sea ahí otra vez Así que ¿Qué? ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué infantil que era de jugando! Voy a seguirte perdón Repito los mismos diálogos Y si llega al final del diálogo Significa que ya no voy a pelear Contra él Y me va a dejar libre ¡Ah! ¡Conchito madre! Me hizo daño ya solito ¡Maraco! ¡Ah! Me gusta la canción Me gusta la canción De papirus De papirus Sí, sí Líder Repito la muestra No creo que llegues a ser nunca líder ¡Twin! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bueh! ¡Que si llego! ¡Un poco más! ¡Ay, qué pobrecito! Él nunca va a cambiar ¡Au! ¡Ay, cosito! ¡Casito! ¡Casito! ¡Aaah! ¡Conchito madre! Muy bien Muy bien En ese tiempo Yo hubiera Tenido Cuatro peces O uno ¡Ja! ¡Animal! No puedes ir contra mí No me vas a poder capturar ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Ah! No me voy a rindir Maraco ¡Ay, ay, ay! Yo no quiero ver el ataque especial de papá Y no obstante Este no era tu ataque Ah, no El ataque azul ¿Por qué va tan lento? ¡Twin! Un caramelo Ya, pues, utilízalo No estés alerdeando tanto ¡Ay, ay! Bueno, dijo que era mi última oportunidad Así que ¿Qué demonios? Aquí dentro Es mi ataque especial Oye ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ven, pero, por acá Preparé un ataque Un ataque normal Ahí, ahí ¡Barreto! Cool ¿Qué rayos? No, no creo ¡Oh! ¡Puedo volar! ¡Coño! ¡Ah! ¿Qué dientes fue eso? ¿Y si dejo que me pegue? No, ni de coña ¡Ataca! Bueno Yo te estaba dando piedad Ah, por eso te voy a atacar Anual No, no Mentira Mentira No te voy a atacar Bien, por fin Entendí eso Ni ojo ¡Qué malo! Voy a pintar Ay, qué malo Vamos a decir Voy a pintar No, no, no Estamos a mí Vamos a mí Ay, qué malo Cáspita ¿Cómo que una cita? Y es de la No, así no se Pero así no se hacen amigos Pero Pero así no se hacen amigos Pero Ok ¿Qué? ¿Qué? Disculpe Dreamer El tipo aceptó Bueno Yo sigo Ya Ya llegó ¡30 minutos! Bueno Voy a dejarlo hasta aquí Me parece hacer otra parte Así que Si es que les ha gustado el video Comparte con sus amigos No, no le voy a pedir likes No le voy a pedir ¿Para qué voy a pedir la discarga? Bueno La verdad es que Quiero que me apoyen Así compartiendo a sus amigos Ayúdenme a crecer Quiero hacer felices A más gente Con esta crecer Vidas Absurdas Por así decirlo Quiero llevar así Alegría a otras personas Así que Nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Adiós